Muy buenas, en el episodio anterior Jacob debe seguir avanzando por los túneles de la depuradora de aguas residuales hasta llegar al tranvía. Empiezo con el episodio 5D de Calisto Protocol titulado Perdido. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Controles de tránsito activados. Encuentra Elías, vale. Tengo, solo me queda un inyector y 23 balas. Traje actualizado en línea, salud e inventario mejorado. Vale, eso significa que ya tengo todos los huecos disponibles para el inventario. Y la salud también, dice. Vale, eso lo podía haber hecho antes. Y se podía hacer online, haberlo hecho antes. Yo pensaba que tenía que llegar a algún sitio y se actualizaba el traje. ¡Ahora! Tengo aquí, estaba listo. Tengo aquí, estaba listo. Y se tenía que irse. ¡Stouzle, te cbusre! ¡Maldita tormenta! No sé si estoy yendo en la dirección correcta, pero... Estoy en... ¡Ah, mira ahí! No se congelan. Jacob, el traje se queda sin energía. Ayuda. Elias. Si puedes oírme, activa la baliza de emergencia. ¡Acuenta, amigo! ¡Ya voy! La baliza. ¡Elías! Vale, ¿no debería pasar por ahí? Ahora. Ahora. ¡Lías! ¡Lías! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo que ponerte a cubierta! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Venga! ¡Tú puedes! No está tan lejos. No falta nada. ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que seguir! ¡Tenemos que seguir! ¡Venga! ¡No, tío! ¡Se acabó! ¡Gracias! Con tu ayuda... ...he salido. ¡Gracias! 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 Nos vemos en el otro lado, amigo. Es la chica, ¿verdad? Sí Le dije que no confiara en ti ¿Cómo nos has encontrado? La baliza de emergencia Tienes suerte de que fuera yo quien la encontrase Bueno, llegas tarde No para lo que quiero Conocí a Perro Negro como la palma de su mano ¿Qué haces? Ahora yo también ¡Espera! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? Soy piloto, ¿me necesitas? El hangar está por ahí Así que, andando Lo siento tanto, Elías Busca refugio en la avanzadilla Tengo que llegar al hangar Tengo que escapar de esta tormenta ¿Será por ahí? O por aquí Acaban de llamarme La CJU va a abandonar el proyecto de terraformación de Caristo ¿Y por qué ahora, tras gastar miles de millones? No tiene ningún sentido Es como si quisieran Que la gente no viniera Miranda Christophich Aviso detectada de gradación importante por antigüedad y exposición en el implante modelo 1 No es posible sincronizar los datos dañados con el dispositivo núcleo Yo creo que por aquí ya ni nada más Es como un puesto avanzador Llega mucho aquí Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día 2.700 Y tengo 1.900 Todavía queda ¿Puedo romperlo? Sí Cuando están así congelados lo puedo romper Pero no sueltan objetos No llega No llega Vale Un inyector Si los piso No, no vale No le da Ahora No sigue avanzando hacia el engar no llega ahora si no tampoco ahí y 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 aquí teníamos y y y y ya hay bomba esto explota y ahí también eso significa que van a aparecer o uno muy bestia o varios miray hay otro Allí hay otro Ah, no, es el mismo A ver, dos Y en el otro lado hay otro Aquí también Y allí Vale, esta puerta ¿Qué puerta? Intenta ayudar al trabajador atrapado Primero tengo que saber De qué puerta está hablando Esta que está aquí Me imagino que será Esta puerta ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Haría otro Ahí está ¡Gracias ¡Gracias! 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 No sé si habrá otro Hay otro ¡Gracias! ¡No! 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 Creo que lo han pillado ¡Otro! ¡Otro! Este no será una de esas rondas infinitas No, ya está, se acabó Vale, creo que este es el guardia que me pide El guardia que me pidió ayuda es ese Ahí hay otro Vale, tiene que haber una manera de abrir esas puertas Pero muérete ya A ver que tenemos aquí Un inyector, bien El curativo también me viene bien Entra en los túneles que llevan al garaje Lo que acabo de llevarme es la llave, ¿verdad? Sí, la llave de este, de Richard Zitz Equipo de mantenimiento en garaje de garita División tractor de nieve Destinado a tareas de campo Recuperando materiales del puente desmantelado entre la antigua estación de terraformación Y los túneles de servicio de la garita Según la directiva 1A del Alcaide Coul Estado con retraso He pesado He pesado No esta es la llave que me acabo de llevar de allí hay el modo de cruzar los túneles ahora hay hasta radiación y todo y 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 nada se puede ir hasta que vemos esa salida o esta te vas a levantar ¿no? bueno parece que no combustores un nuevo tipo de biófago proclive a la combustión espontánea al principio pensaba que podría ser autóctono pero la morfología es claramente humana el sujeto tenía un implante modelo 1 tal vez se trate de algo surgido de arcas lo que tengo claro es que Cole ha cambiado nada ha sido igual desde lo de Europa trama algo vale este es el segundo audio de la de la doctora eran dos más por ahí por ahí seguro no por ahí no por ahí no 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 eso ya lo vimos antes el bicho que se arrastra que lo pise creo que es igual bueno no 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 tipo v sí es que es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí sí puedo ir Aquí Oh, un gordo de este... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale... Ahí hay una marca que dice que por ahí se puede ir por los dos lados, pero hay una cruz por ahí Así que quizá el camino correcto sea este Me voy a ir por este primero No hay nada Ah, mira Es el curativo Me viene bien Ah, explotan Vale Vale Decía yo antes, le disparé una vez y se murió ¿Por qué? Porque explotan Entonces no es igual que el que vi antes No hay nada No hay nada No hay nada Escalera Vale Créditos ¿Cuántos créditos tengo ya? Dos mil doscientos Todavía quedan quinientos créditos Vale, ¿qué ha sido eso? Por la izquierda Pues yo voy a ir por la derecha Eso era lo que había antes, ¿verdad? Está atascado, no se puede ir A ver qué munición me queda Veintinueve, vale, no está más Vuelos Vuelos ¡Ajón! vale, a ver tiene pinta de bicho chungo, pero puedo hacer que no sé si puedo hacer que se acerque a la bomba sí a la bomba a la bomba benditos y salud bien yo creo que es por ahí, así que a ver qué hay por aquí sonido 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 Hay golpes que no se pueden esquivar Se sigue sonando la música Ah no, ya se acabó Entonces ya no hay más enemigos A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, crédito Decodificador impoluto Por ahí no Si no es por aquí Mesh Por aquí tampoco Por aquí Ah, por esa escalera Vale, me llevo otro inyector Ya que tengo bastante espacio libre No, no, no Garita, garaje ¡Eh! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Mata a esas cosas! ¡Tengo mis propios problemas! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡P Feito! ¡Ah! La voy a dejar que suce un rato ahí. ¿De dónde sale? Baja el curativo. Baja el curativo. Baja el curativo. La puerta está atrancada. Baja el curativo. Baja el curativo. Pues te vas a esperar. Se llama Dani. No sé cómo lo sabe. Vale, algo más. Bueno, podría haber explotado alguna de estas bombas, pero bueno. Vale, ¿cuántos inyectores me quedan? Ah, tengo cuatro. No. 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 No esperaba volver a verte. ¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Por qué querías que la palmara ahí fuera? Y tú intentaste matarme en tu nave, supongo que estamos en paz. Mira, igual no te has percatado, pero aquí las cosas están yendo a la mierda. Yo no te gusto y tú tampoco me gustas, pero Elias tenía razón. Solos no tenemos ninguna opción, pero juntos puede que salgamos vivos. Vale. Si arreglo ese tractor de nieve, nos llevará al hangar. Tienes que abrir la puerta principal. ¿Cómo sé que eres de fía? Ten, toma esto. Lo necesitarás. Esas cosas están por todas partes. Me llamo Jacob, por cierto. Ya sé quién eres. Vale, arma nueva. Cambio de arma rápido. Pulsa 1 para cambiar rápidamente entre las diferentes armas que tengas equipadas. También es posible seleccionar y equipar armas desde el inventario. Menú de cambio de arma rápido. Pulsa 2 para que aparezca el menú de selección de arma rápida. Utiliza la rueda del ratón para seleccionar un arma disponible. Pulsa el botón izquierdo del ratón para equipar el arma resaltada. También es posible seleccionar y equipar armas desde el inventario. ¿Algo más? No. Vale, vamos a ver. Es... Escopeta antidisturbios TK-4. Escopeta a dos manos diseñada para aplacar motines. Desarrollada por Jan y Lobel. Utiliza... Utiliza el sistema de armas modulares de la CJU. Vale, me viene bien tener los espacios estos nuevos. Porque seguramente aquí necesitaré... ...cartuchos supongo, que será lo que usa. Vale, tengo esta Y esta Vale El cambio de arma no es tan rápido Pero me vale A ver, estos bichos no sueltan nada, ¿verdad? No, no, no Créditos y salud Lo ha recogido los dos juntos ¿Eso ha sido la tormenta? Hace falta un código Ya empezamos otra vez Encuentro el código Que no tendrá algún guardia de esto Este, por ejemplo He intentado ponerme en contacto con Ferris Pero está desaparecido Tenía que tomar una decisión He sellado la puerta Los he dejado a todos enterrados Este es Teniente Devon Wayne El oficial Wayne El oficial Wayne Ha vuelto de su baja administrativa Y estará a prueba En la garita Wayne fue sancionado Tras un altercado Con el recluso 230-742 Que resultó en la muerte De dicho recluso Pendiente de una investigación completa Y este hombre Le he quitado la llave Pero ha dicho algo Bueno Vale, seguramente Esto será para abrir la puerta Voy a ir a la otra sala Te avisaré cuando esté listo Sí Doble seguridad Lógico Vale, ve para allá Yo me encargo del primer interruptor Procura que no te manden Al otro barrio Vea sala de control De la planta de energía Unidad conectada Vale, mira Ya tengo los 2700 Pero voy Uy Me da 750 El decodificador impoluto este Vale Entonces Lo primero que voy a hacer Es comprar El daño De la porra Esta nivel 2 La CJUD Cualquier responsabilidad Respecto al uso De esta impresión Impresión finalizada Sobran 797 Que me sirve de algo El guante Estoy empezando a usarlo De vez en cuando No sé si gastar en esto O gastarla En esta arma O me lo cuesta O me lo cuesta Cor Para después No sé si ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que se cierre ¡Gracias! Vale, es uno de estos ¡Gracias! A ver, ¿qué hay ahí abajo? Ah, están encerrados Se va a abrir, ya verás Desbloquea la sala de seguridad Con un fusible El fusible está ahí atrás Vale, ese no lo puedo matar Antes de que salga, ¿verdad? Vale, ya tengo el fusible Se va a abrir en cuanto ponga el fusible A ver No Vale, pues nada Abre la puerta de seguridad ¿Gel curativo? Venga, sí Ah, gel curativo no Este no Lo tengo Vale, ¿qué es lo que he abierto? Ah, esto Punición de escopeta Explora la planta de energía Eso no sirve de nada Ha muerto, ¿verdad? Se ha quedado atascado ahí Quizá en cuanto lo quite Sí, se desatasca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se murió No sé cómo se murió Pero se murió Entra en la sala de control de energía Punición de escopeta Y nada más No sé cómo se murió Yo he llegado a la segunda sala de control No has tardado lo tuyo Estoy lista cuando quieras Utiliza el código para abrir la puerta Pero antes A ver qué hay por aquí Elija la opción que desee 1100 créditos No sé cómo será el prototipo de escopeta esta Bueno, el daño es alto Más alto que esta escopeta De base Y se puede aumentar un poquito más el daño Así que Esta Esta escopeta es mejor No sé si comprarla Es que si es una escopeta Utilizará La misma Los mismos cartuchos que esta otra escopeta Pero es más potente Vale, voy a comprar esta Solo para ver cómo es 300 Que no puedo comprar nada más Vale Lo único malo de esta Es que solo puede cargar Con dos cartuchos Y no utiliza los mismos cartuchos Yo pensaba que sí Al ser una escopeta Pero no Entonces Debería aparecerme aquí Son diferentes Munición de arma de ensayo Es diferente de munición de escopeta antidisturbio Vale ¿Y por qué? A ver Solo estoy intercambiando entre estas dos Esta no A ver A ver cómo se hace Tiro esta otra vez Ahora sí Vale Solo puedo tener O la pistola O la escopeta Porque es de una mano Esto lo que hace es cambiar Intercambiar entre Armas de una mano Y armas de dos manos Vale Voy a abrir la puerta Aquí Encuentra a Danny Encuentra a Danny en el patio Escapar De esta prisión De usted mismo No es imposible El único camino Hacia la verdadera libertad Se encuentra en su interior Pues solo conociéndose a sí mismo Podrá convertirse En lo que debe ser Ya Está en bucle Está en bucle Recodificador Pack de baterías Se ha ido No me fío De que alguno de estos Se comp... Ahí está Lo sabía Salud Crédito Ese desapareció Ese desapareció Un montón Un montón Es ¡Suscríbete! ¡Ahí viene! Vale, están todos Allí al fondo quedaron Yo creo que aparecen otra vez Mira, allí hay uno que se despertó ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! Hasta este ¡Hala! Espera, ¿te habrá algo por aquí? ¡Por aquí! ¡Sube! ¡Sinco! ¡Hala! Sí, nos vamos, venga No veo nada ahí fuera Bueno... Cierra la puta boca ¿Y a ti qué te pasa? ¡Hala! Así hemos llegado El hangar no está por ahí Lo sé Bueno... ¿Entonces a dónde vas? ¡Ahora vuelvo! ¿Qué? ¡Vuelve aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esa es mi nave! ¡Dani! ¡¿Qué estamos haciendo aquí?! ¡Quería verlo con mis propios ojos! ¡Dani! 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 ¡A ver! Ahora nos van a explicar por qué me atacó ¿Por qué abordó mi nave? ¡Dani! ¿Dónde demonios vas ahora? Pues a lo mejor Al final no me buscaba a mí sino algo que había dentro de la nave ¡Dani! ¡Dani! ¿Dónde te has metido? Encuentra a Dani ¡Dani! ¡Suscríbete! 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 Vale, bien. ¿Qué? Sí, lo que te había dicho. Pero los registros muestran varias entregas antes del incidente. Sí, mías y de muchas otras naves de carga. ¡No me vengas con cuentos! ¡Sé que estás involucrado! Mira, yo no tengo nada que ver con... ¿Qué te pasa? Este... Este implante me está jodiendo la cabeza. ¿Seguro? Esto no tiene sentido. Pero averiguaré lo que pasa. Entre tanto, será mejor que te recompongas. Hace falta un piloto para salir de aquí. Venga, ¡vamos! Vale, pues está buscando algo. Por aquí. Sigue a Dani. ¿Y qué esperabas encontrar? Eso. Arma biológica de la CJU. Le seguí el rastro desde Europa. ¿Hasta mi nave? Eso pensaba. La sala de control está más adelante. Prepárate. Estos están... Están de adorno. Ese no. Vale. Ella va por ahí. Y yo quiero mirar qué hay por aquí. ¿Pero qué haces? No lo entiendo. Mis permisos deberían funcionar, pero no logro acceder al sistema. ¡No! ¡Espera! ¡Soy el comandante a cargo! ¡Auto de fuerza letal autorizado! ¡Anula esa orden! ¡Somos guardias! ¡Anúrala! ¡No! Es este. Oficial Aaron Tyco. División de procesamiento de nuevos reclusos de la garita. Unidad 2. Nuevo protocolo de seguridad para la puerta principal. Según Directiva 1A del Alcaide Cole. Ahora en posesión del código número 2 de la puerta. Código número 1 en posesión del oficial Devon Wayne. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos el primer código, ¿no? A no ser que me esté equivocando. Y este era... que no sé quién es este. A no ser que me esté equivocando. Y sea este. Scott Bitney. Vale. 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 No sé cuál... No sé cuál he cogido. Pero bueno, da igual. Nada, nada. Vale. 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 ¿Por qué le hiciste eso a heridas? Tenía prisa. No tenía tiempo para transferir los datos. Necesito averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando aquí. ¿Tú nunca has hecho lo mismo? No a alguien conocido. ¿En serio lo conocías? ¿O solo te aprovechabas de él para huir? Nave aparcada en órbita. Voy a activar el aterrizaje remoto. Podemos subir en el ascensor de la siguiente sala a la cubierta de aterrizaje. Sí. Desde allí despegamos. Me acuerdo. Inventario al máximo. A ver. Me ocuparé del ascensor. Eh... ¿Hay por aquí? No. No hay... Pues me vendría bien. Vale, a ver. Voy a soltar un pack de batería. Me voy a llevar... Me voy a llevar... El decodificador. Mira todos esos cadáveres. Los están matando a todos. Supongo que alguien intenta ocultar lo que está pasando aquí. Va a llevarme un rato. Echa un vistazo. A ver si encuentras algo. Necesito... Necesito... ¿Cómo se llamaba? Un refor... A ver. Una reforja decía. Reforja. Necesito una reforja. A ver. Voy a soltar... El otro pack de batería. Y me voy a llevar... El convertidor. El otro pack de batería. Iniciando autodiennóstico. Sin señal. ¿De aquí? Por ahí no se puede pasar. Vamos, Jacob. La nave está de camino. Ya casi estamos. Sí, claro. No podría haberlo logrado sin tu ayuda. Lo sé. No pareces muy sorprendida. ¿De qué hablas? Por nada de esto. Sea lo que sea que esté pasando. Ya había visto algo parecido. En Europa. ¿En Europa? Las noticias decían que era todo cosa vuestra. Propaganda de la CJU. Las cosas no son siempre lo que parecen. Como yo y el cargamento que pensabas que llevaba. Puede ser. Me gustaría que fuese así. Ahí está. Llegará en dos minutos. Justo a tiempo. Esto es mucho más grande que mi nave. ¿Podrás pilotarla? No pilotar lo que sea. Sobre todo si nos saca de aquí. Pero, ¿qué haces? No soy yo. Sí. Pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Eso sí. Me impresiona que hayan llegado tan lejos. Tal vez sí tenían potencial. Después de todo. El señor Lee. Y la señorita Nakamura. Su aventura ha sido bastante dilatada. Desde la mismísima Europa. ¿Qué ha dicho? Pero me temo que hay demasiado en Uber. Y el protocolo no se puede romper. Y aunque su historia acabe aquí. Sepan que cuentan con todo mi respeto. ¡Venga! 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 ¡Sheikov! ¡Dame la mano! ¡Sheikov! No, ya que tarde. Pero todavía se puede salvar. No. Por ahí no sé cómo se llegue, por dónde se entra. Ah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!